...del noruego, también Giovanni Donardi, por la parte derecha, aparece el ciclista también del equipo, Lidl Trek, a ver quién puede llevarse la victoria, también Tobias Luz de Andresen, o Ruiz Aular que puede darle el triunfo a Cajar Ural, lo va a conseguir el venezolano, se va a hacer con la victoria, victoria para Cajar Ural.